¿Es cierto que la comunidad festeja así, en la plaza, con el horno caldeando, con el chivito, y que es como la canasta y cada uno trae algo? Sí, sí. Es muy lindo porque la gente colabora y bueno, y hacemos toda la canasta y es un orgullo juntarlo, festejar. Hacía mucho que no lo juntábamos en el Mundial, que fue la última fiesta que hicimos. Desde el Mundial. Claro. Y ahora hay que festejar que llegó el agua. Me van a decir si estamos viendo las imágenes de todo lo que hicimos a la tarde y de la cantidad de agua, porque la gente es una pileta gigante. Muchos de esos chicos no conocían nunca una pileta, no habían estado en una pileta, menos una pileta de seis dimensiones, la alegría que tienen. Claro, no, no, es una alegría inmensa los chicos, así que uno, viste, tantos años sin venir y verle el agua que venga llegando a la comunidad, es una alegría inmensa. Así que, por lo menos, estamos contentos de que haya llegado el agua a la comunidad. Y tenemos, ahí se ven los niños flotando, asomando su cabecita. Gracias, Nico, querido. Una gran alegría y un reclamo que lo tenemos a Juan Jaime, secretario de Desarrollo, que le vamos a pasar. Tu reclamo que es el de la comunidad, porque me decías hoy, ¿por qué tiene que ser una excepción? ¿Por qué no puede ser una regla que dos veces por año llegue el agua al secano con todo lo que eso significa? Y depende de nosotros, el oasis norte, y ya nos va a decir Juan Jaime si es fácil, pero ese reclamo en la comunidad está. Sí, sí, está en eso, venimos charlando yo con nosotros, con las autoridades del municipio, y reclamando un poco de agua, aunque sea cada tanto, para nuestra comunidad, y así tener los animales que no recorran tantos kilómetros para su pastura y regar campo. Es lo que necesitamos. Claro, con la posibilidad que se mueran de hambre. Juan Jaime, te saludo, secretario de Desarrollo de la Valle, viniste hasta acá a hablar con nosotros. ¿Se puede? ¿Puede la comunidad del secano decir dos veces por año queremos el agua o no es tan sencillo? Bueno, esto es la verdad que una alegría compartida, por un lado, por la bendición de tener el agua, pero es también un llamado de conciencia hacia todos, que no es sencillo que el agua llegue a pesar de que la laguna y todo el complejo están declarados sitios Ramsar. Que habría que cuidar, humedal es importante para toda la provincia, pero que necesitamos consumir mucha menos agua nosotros, los mendocinos, en el oasis del río Mendoza, para que llegue hasta acá. Sí, eso es uno de los motivos, el otro es obviamente un cambio climático, del cual también nosotros somos conscientes y somos parte, somos los más afectados en la cuenca río abajo. ¿Cualquier año de sequía el agua no va a llegar? No, no va a llegar, hay que ser reales en eso. Nosotros estamos centrados, bueno, en primer lugar en el agua para consumo humano, que es lo fundamental, y poder realizar algunas obras complementarias acá para que el agua cuando llegue se quede. Exactamente, hay obras también río abajo, en el resto de las lagunas, pero con el caudal que ahora ha venido sabemos que esto era lo óptimo de que llegaran por lo menos acá a Lagunas de Rosario. A disfrutarlo entonces, después la seguimos. Vamos a hacer una nota con Juan que vamos a pasar a la mañana. Pero fíjate, me sacaron, tenía para sacar esto y me lo sacaron. No lo voy a poder, y un repasador había dejado. Ah, para poder abrir la olla. Pasa que la gente está trabajando también mientras, usted hace la nota, ellos moviendo. No, bueno, pero este pollo es un pollo actor, Julián. Dame el primer plano, por favor, Julián. ¿Cómo lo ves? Primer plano, primerísimo primer plano. Ay, qué rico eso. Uy, no, el olor. ¿De acá cuánto le falta eso, más o menos? No, ¿de acá cuánto tenemos hasta allá? ¿Cuánto le falta? ¿En cuánto decís que se están sentando a la mesa? Dos horitas. ¿Dos horitas? Dos horitas, llegamos. Cuarenta minutos. Re llegamos. Sí, el tema es mañana, ¿no? Claro. Mírate esto. La gente ya está esperando sentada. Se han portado muy bien porque ni los he sentido. Su nombre. Francisco Videla. Francisco Videla. ¿Ya estás listo para comer? Sí. ¿Estás con hambre? Sí. No. Se portan bien, ni están hablando. Hola, bella, tu nombre. Molina Vicky. Tenés chivito, tenés pollo al disco y tenés vaca. ¿Qué tenés ganas de comer? ¿En ese orden? No. En ese orden, decí la verdad. Bueno, tan contentas que llegó el agua, que estamos festejando. Sí, por supuesto. ¿Te metiste? Decime la verdad, ¿metiste las patas? No, todavía no. Pero se está yendo, apurate. ¿Va a venir más agua? Los pies, Juni. Un poquito va a pegar. Tenés razón, los pies. ¿Qué dice la señora? ¿Va a venir más agua? Irá a venir más agua, porque claro, ya se está yendo. Bueno, ¿es verdad que estamos listos para comer? Sí, ya estamos. ¿No hay? Usted tiene cara su nombre primero. Rosario. De que ha ido Rosario y se ha metido y ha nadado en las lagunas. Digo la verdad. De espalda y de pecho. No. No tanto. No, porque no sé nadar. ¿Julie? Se tiró. Sí. ¿Te va linda el agua? Sí, espectacular. ¿Cuántos años tenés vos? 17. ¿Alcanzaste a verla otra vez, qué sé yo, no? ¿Eras muy chiquita? No, era muy chiquita, pero sí cuando en el 2016, 15, si no me equivoco, cuando hubo un pequeño... Claro, un rato. Claro. Ay, salí bicho. Que hubo un poquito de agua y sí. ¿Es cierto que tus padres y los padres le hablan a los chicos, acá siempre hubo agua, acá tiene que volver el agua, las lagunas, que está ese recuerdo permanente de las lagunas con agua? Sí. Y esa añoranza. Es muy hermoso sentirlos como ellos también. Por ejemplo, a mi nona, que es mi abuela, ella siempre nos cuenta de esas cosas. ¿De cómo disfrutaba el agua cuando eras chica? De cómo disfrutaba el agua. También ella, cuando hemos sido chicos, con mis otros primos. Déjame que me lo cuente ella, ¿el nombre de tu nona? Dominga. Dominga, querida, y ya te escucho, Julián. ¿Cuántos años tenías de esos recuerdos de que te bañabas, de que había flamencos, de que había chacra al lado del agua? Más o menos... ¿Hace 50 años? Sí, no, mi hijo tenía 6 meses. ¿Y ahora tiene? Tiene 50 años. ¿50 años hace? Sí. ¿Tenés un hermoso recuerdo? Sí. ¿Y ahora cuando ves la laguna con agua, qué sentís? Hermoso. Trae muchos recuerdos de cuando sembraban los trigos. Entonces, en esa época yo... ¿Había tanta agua que podían sembrar a las orillas del río Mendoza? Sí. Trigo. Trigo. Como sembraban maíz los huarpes, chicos. Claro. Los huarpes sembraban maíz acá. Y podía haber animales. Y el pescado de acá, la ciudad. Podía haber más animales que ahora. Era una maravilla. Era el centro neurálgico del pueblo huarpe, lagunas de Guanacache, lagunas del Rosario. Me hiciste una pregunta, Julián. No, no alcancé a hacértela. Justamente era, estamos de celebración, estamos de fiesta, ya se va a ir el agua, lamentablemente. Ojalá vuelva pronto. Pero además de la comida, ¿hay alguna guitarrita? ¿Parecerá algo para musicalizar el ambiente? ¿O es más tranqui hoy? Me parece que el guitarrero... ¿Dónde está el guitarrero? ¿Qué está el guitarrero? Está llegando tarde. ¿Estás llegando tarde? ¿Dónde está? Sé lo vos. No, está... ¿Guitarrero? ¿Guitarrero? ¿Qué pasa, guitarrero? Venga, venga, venga. Venga. Su nombre. Fabián. Mirá, miráte esto. Dicen que los guitarreros... No, vos sos guitarrero y además laburada, porque no tenés uñas de guitarrero. Tenés mano de laburante. Exactamente, la misma. O sea, laburante primero, guitarrero después. Así es. Bueno, es verdad. Es un hobby tocar la guitarra. ¿Hay guitarras? Sí, sí, tenemos guitarras. Claro, besos todos para mañana. Bueno, quizás en un ratito... Tráela. Listo, ahora la buscamos. ¿Qué vamos a tocar? Y tenemos que hacerle alguna tonada en homenaje a nuestra patrona acá de la Valle. ¿Algo bien lavallino? En el Rosario, claro. Bien, me encanta. Algo del lugar.